Los comandos navales de la Armada Nacional son considerados entre los mejores del continente, gracias a su preparación y resultados operacionales. En Insignia los acompañamos en uno de sus rigurosos entrenamientos. Estos son los comandos navales, hombres especiales preparados para misiones especiales que desarrollan operaciones en la jurisdicción terrestre asignada a la Armada Nacional en el Caribe y el Pacífico, en el territorio insular y en los ríos de Colombia. Con el propósito de fortalecer sus capacidades en combate urbano, tiro de reacción y precisión y operaciones anfibias y tácticas terrestres, los comandos deben someterse a rigurosos entrenamientos que los mantienen en forma, no solo en el aspecto físico y mental. Bolivia, Bolivia, Águila. Estos ejercicios se realizan para repeler a las diferentes contingencias que se le pueden presentar a la tropa en el área o en el teatro de operaciones. Una estructura más o menos de una casa de un solo piso, acompañado acá de otro kiosco que tienen al lado, que lo utilizan para mantener ahí una vigilancia. Un posta que les informa en caso de movimiento de trota. Igual mantienen postas en toda la orilla de la carretera, por eso no vamos a ir por la carretera, sino que vamos a ir por la maraña. Tras un exhaustivo proceso de camuflaje, el primer paso ante una operación es fijar la estrategia a aplicar para lograr los mejores resultados posibles, ya sea en un rescate, asalto o combate. En medio de un sigilo extremo, las distintas unidades se aventran en la maraña para ir en busca del objetivo propuesto. Una o dos veces por semana, los comandos realizan estos exigentes entrenamientos, sin importar el calor o la dificultad del terreno, siempre buscando las condiciones más reales. Los ejercicios se realizan todas las semanas, con el fin de crear una memoria de músculo al comando para que en el momento en que se presente la contingencia, el comando por inercia sepa lo que tiene que hacer y hacia dónde tiene que reaccionar. Águila 6, Águila 6, Águila 5, Águila 6, Águila 5, me encuentro rojo, rojo, me encuentro rojo, rojo. El entrenamiento de estos hombres a toda prueba y con una moral inquebrantable que combaten el terrorismo marítimo y la piratería, también se enfoca en los ejercicios urbanos de rescate. Integrar un grupo de comandos nadales se requiere que el personal, primero que todo, esté dispuesto, tanto física como psicológicamente, para realizar este tipo de entrenamientos prácticamente que a diario, además de los diferentes entrenamientos en el ámbito rural y de tiro. Abarcando todas las especialidades, la Armada Nacional también cuenta con estos comandos, preparados, entre otros, en el curso de buzos tácticos, capaces de penetrar desde el mar las diferentes estructuras del crimen gracias a sus enormes capacidades que son pulidas al detalle en cada uno de estos entrenamientos. Así son los comandos navales del Caribe, hombres con las más altas características que han sido fundamentales en las operaciones consideradas de alto valor, con importantes resultados en la lucha contra el crimen organizado y las organizaciones al margen de la ley y que seguirán brindando todas sus capacidades para la seguridad que requiera su jurisdicción.